Venga que empezamos, ya es la hora de las noticias del Barça. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, también conocidas como Barça News. No sé por qué siempre digo vídeo, es vídeo, ¿no? Realmente, pero bueno, que bienvenidos. Vamos a analizar un poquito cómo está la actualidad del equipo culé, que viene marcada por el entrenamiento que se ha producido en el día de hoy, ya pensando en ese partido del miércoles de Copa del Rey, sin apenas margen después de esa victoria. Precisamente el pasado fin de semana ante el Girona, el miércoles el Barça se enfrenta ante el Sevilla de Machín. Hoy Ernesto Alverde ha contado con cinco canteranos en ese entrenamiento. Han sido Iñaki Peña, Guague, Morer, Cuenca y Balú, los elegidos por este Ernesto Alverde, para completar hoy la sesión con este FC Barcelona. Se enfrentará a un Sevilla que, por cierto, tiene numerables bajas, tiene un tercio de la plantilla lesionado el equipo de Machín, que no llega bien a este partido. Así que veremos a ver qué tal este equipo de Ernesto Alverde, que tiene una gran duda en su cabeza. ¿Por qué equipo apostar? Un equipo de suplentes, que es el que viene apostando por él habitualmente, como pasó en la Ida, un equipo híbrido de suplentes y titulares, o sacar el once de gala contra el Sevilla. Muchas dudas en la cabeza de Valverde, yo sinceramente apuesto por qué va a sacar el once de titular, el once de gala, pero veremos a ver, no sé cómo lo veis vosotros, podéis dejar en comentarios qué creéis que va a hacer Valverde para ese partido de Copa. Once de gala, suplentes o once híbrido, titulares y suplentes. Por cierto, decirte que a la que bajas, pues te puedes suscribir al canal, si no lo has hecho justo aquí de abajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día en el botón rojo, para que te enteres de todo. Así de sencillo. Y venga, que hablamos de la gala de Mundo Deportivo, que se ha producido en el día de hoy. A Leo Messi le han dado el premio a MVP de la Liga en la pasada temporada. Lo cierto es que pocos futbolistas hubo que destacaran más que Leo Messi en la campaña pasada, y destacar que Messi en ese partido han dicho que para conseguir remontar esa eliminatoria contra el Sevilla, lo que necesitan es lo mejor de la afición. Creo que vamos a necesitar de lo mejor de nosotros, de lo mejor de la gente, para levantar esta eliminatoria, que nosotros también queremos pasar y también podemos pedirlo por la Copa. Ha dicho eso para buscar el apoyo de la afición de cara a ese partido. Ha dicho que va a ser difícil remontar ese 2-0, por supuesto, pero que van a hacer todo lo posible para conseguirlo, pero necesitan lo mejor de la afición, así que más claro no puede hablar Leo Messi. Espera la afición del Barça, y lo cierto es que si lo pide Leo Messi, pues yo creo que la afición puede responder y responderá, claro que sí. Además también ha dicho que es un honor y un gran reconocimiento recibir el premio en BP de la Liga la temporada pasada. ¿Qué va a decir Leo Messi? Que no sepamos, lo que no le habíamos escuchado hablar era de Frenkie de Joni de Matisse de Lid. Ha sido preguntado hoy Leo Messi en una entrevista que le han hecho en la revista World Soccer, y ha contestado acerca de estos futbolistas holandeses y la posibilidad de que finchen por el Barça. Esto ha dicho literalmente Leo Messi. De Joni de Lid vienen de una escuela muy similar a la nuestra y trabajan de la misma manera. Juegan como nosotros, con la pelota, son futbolistas jóvenes con gran precisión y dos jugadores muy buenos. Así que Leo Messi habla positivamente de De Lid y de Joni, por lo tanto, si Messi da el ok, pues yo creo que no hay mejor persona para hablar de estos posibles fichajes del Barcelona. De Joni ya cerrado, como ya sabemos, y De Lid de momento sin cerrarse. También, por cierto, en nuestra entrevista ha dejado claro Leo Messi que ahora después de las derrotas tienen siempre que analizar los partidos con su hijo Thiago, que le pregunta mucho acerca de esos resultados en los que el Barcelona no sale favorecido. Cosas que tiene ahora que su hijo sea un poco más mayor. Y por cierto, hemos hablado antes de Frenkie de Joni, comentar que ya sabemos que Guardiola llamó a Frenkie de Joni para intentar convencerle algo que no sentó bien a Ernesto Valverde. Dijo que estaba permitido, que no era normal que los entrenadores llamaran a los futbolistas para convencerles de fichar porque es ilegal. Eso dijo Ernesto Valverde en rueda de prensa. Y fue una respuesta a Guardiola, ¿no? Como enfado hacia P. Guardiola por esa llamada a Frenkie de Joni. Y hoy ha hablado a P. Guardiola en rueda de prensa y le ha dicho Oye, ¿vas a contestar a Valverde? Esto ha dicho Guardiola. ¿No? No, no, no. No answer. No answer to that. A rest of my friends, so no problem at all. So, the youngest player addicts will be a Barcelona. Finish. I don't want to talk about that. It's over. So, it's not our players, it's not our business. So, now it's focused on Newcastle. So, first of all, I'm not involved in the negotiations about the players. I give my opinion and we do our best. I'm so satisfied. The club is incredible, working perfect. And sometimes the players come, sometimes go to another place. That's normal. It's not the first time it's happened. It's not the last time it's going to happen. So, it's no problem at all. Así que P. Guardiola que no entra al trapo con esta respuesta. Lo cierto es que, pues si era bien con Ernesto Valverde, tampoco tenía que entrar. Y yo creo que ha hecho bien el propio Pep Guardiola. Pero bueno, llamativo todo esto referente al equipo culé, referente a este FC Barcelona. Y destacar que en este Barça, pues hay una gran duda sobre el futuro de Ernesto Valverde. ¿Qué pasará con él? Pues bueno, hoy ha hablado Bartomeu en RACU. Y ha dejado claro que va a cumplir los tres años de contrato. Que lo tiene claro de que el propio Ernesto Valverde va a cumplir los tres años de contrato. Y sobre la renovación de Jordi lo ha dicho que no han ofrecido cinco años más de renovación. O por lo menos que lo ha hablado con él. Que le quiere ofrecer cinco años más de renovación para que siga en el equipo culé. Eso ha comentado Josep María Bartomeu sobre el futuro de Valverde y de Jordi Alba. Así que parece que ambos se quedarán en el Barça, por lo menos. A ver qué va pasando. También ha estado hoy presente en esa gala de Mundo Deportivo de la que estamos hablando. Untiti. Le han preguntado por su lesión. Dice que va bien. Poco a poco que se sigue recuperando. Y la han preguntado también por Osman Dembélé. Dice que está haciendo una temporada muy buena. Que es un crack. Que está brillando muchísimo. Que tiene una gran calidad. Y que va a ayudar al Barça a ganar Liga, Copa y Champions. Así que intentos Amor Untiti con su compatriota Osman Dembélé con su nivel esta temporada. Recordemos que Dembélé sigue lesionado. Y Rakitic también ha hablado en esa gala. Ha sido preguntado sobre su futuro en el Barça. Ha hablado Rakitic. Ha dicho que Bartomeu sabe que quiere renovar con el equipo culé. Que no se quiere marchar del Barça. Sorprendente porque las últimas informaciones apuntaban a que sí. Ya habíamos comentado aquí que según informada Cadenaser. Pues el propio Rakitic ha cambiado incluso a sus hijas de colegio. Preparando su salida rumbo al PSG. O por lo menos para marcharse del Barça. Rakitic dice que no. Que se quiere quedar en el equipo culé. Y que quiere incluso renovar. Bueno, ya hablaremos con el Prezi. ¿Qué? Que la tengo en primera línea. Y no, la verdad. Prezi mismo ya los hago muy bien. Y toda la gente que me conoce. Saben que estamos aquí muy bien. Mi mujer, mis hijas y están disfrutando de Barcelona. De todo lo que tenemos aquí. Y de ahí pues la verdad no hay otra cosa que... Ojalá hay que hacer mil más años. Así que tenemos a Iván Rakitic. Más claro no lo puede decir que hay que quedarse en el Barça. Así que parece que esa posible salida queda totalmente paralizada. Por cierto, comentar además que Rakitic en ese último partido del Barça contra el Girona fue un futbolista importantísimo. Por lo menos dentro del cuerpo técnico valora muchísimo su labor. Juego de interior, juego de pivote. Y estuvo haciendo un poco de todo. Cada vez que le dicen que cambia la posición o que la corrigiera Rakitic respondió. Y de qué manera sí que muy contentos con la entrega del croata en este partido. Por si acaso, pues Valverde tenía un poco, Rakitic respondió en este partido y aún más contento si cabe con él. Un Valverde que por cierto no nos ha desvelado aún quién es el titular en este FC Barcelona en el mediocampo. Arturo Arturo Vidal no acaba de decantarse Ernesto Valverde por uno de los dos. Yo personalmente pienso que Arturo es más titular. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Y también parece que Coutinho pues no está siendo titular. Hemos hablado antes de una posible reunión que se ha producido entre Coutinho y Valverde para analizar un poco su situación. Si os parece os podéis pasar por el vídeo que saldrá por aquí o si no lo tenéis por el canal. Y algunos apuntes más. Comentar que se ha uniformado a Mundo Deportivo. Si Ziles se va del Barça, el elegido para sustituirle sería Iñaki Peña. Por lo menos en el club apuesta muchísimo por este canterano. Tercer portero que normalmente suele entrenar con la primera plantilla del Barça. Le gusta mucho a Ernesto Valverde y podría reforzar el primer equipo si finalmente se marcha Jasper. Ziles en el tema aún que está en el aire en este FC Barcelona. Por ejemplo, cuándo se incorpora a Todivo o qué pasa con él. De momento está la última imagen que tenemos del futbolista francés fichado por el Barça a partir del mes de junio. Sigue entrenándose en solitario. No sabemos qué pasará, pero hombre, no estaría de más que volviera a jugar algún que otro partidito. Porque está en edad de desarrollarse y como esté medio lleno parado no creo que le venga nada bien para su proyección. Comentar además también que el tema Rabel debería resolverse en las próximas horas. Al igual que también el tema Malcom y Denis Suárez. El de Denis parece muy difícil porque el Arsenal está volcado en el fichaje de pericicilio. De Malcom también parece complicado. El Arsenal se interesó, pero finalmente parece que van a poner todos sus esfuerzos en el fichaje de pericicilio. Si acaso podría marcharse rumbo al fútbol chino. Aunque lo que puedo decir aquí es que ni Denis ni Malcom actualmente tienen demasiadas posibilidades de abandonar el FC Barcelona. Veríamos a ver cómo avanza todo, pero actualmente el Barça tiene diferentes temas abiertos en el mercado de fichajes. Y el 21 de marzo se ha pospuesto el juicio con Neymar por esa primera renovación al 21 de marzo. Así que el FC Barcelona de momento pues expectante a ver qué pasa con este tema Neymar. Y nada, esto es todo referente al FC Barcelona. Me gustaría conocer tu opinión acerca del equipo culé de estas noticias. Lo puedo dejar todo aquí abajo en los comentarios. Donde me gusta el vídeo. Si te ha gustado, brey, suscríbete para que no te pierdas así ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por mis redes sociales. Arroba david barrojeras con más información y cositas para lo que quieras. Ahí estamos. Y nada, decirte que te espero en el siguiente vídeo. Semana importante, semana de Copa, ese Barça-Sevilla. Habrá que estar pendiente si consigue el equipo culé remontar o no. Lo contaremos por aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.